¡Qué triste es ahora mi vida, llevando un hondo pesar! ¡Qué cruel fue tu despedida, ni un beso supiste estar! De lejos veo tu figura perderse en la inmensidad. Y hoy, hoy lloró tu partida, brillando nada de César. Sé que es imposible, yo no puedo retener tu corazón. Cuando pesar yo llevo hoy en mi vida, por eso lloro tu partida, rigura. Sé que es imposible, yo no puedo retener tu corazón. Yo te quise con alma de niño, tan grande fue mi cariño y ahora te vas. Sé que es imposible, yo no puedo retener tu corazón. ¡Ale! ¡Ale! Sé que es imposible, yo no puedo retener tu corazón. Pianito de juguete mima, para que goces conmigo nomás. Esas son las notas que se notan corazón. ¡Ale! 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 ¡Ale!